Música Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo llore por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Ven, esperando el retorno de nuestro amor Nadie, nadie sabrá jamás Cuanto te quise Nadie, nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.